Pop-Pop Tierra es un libro bellísimo acerca de nuestro planeta, pero con unos pop-ups bellísimos. Al otro lado. Entonces aquí podemos ver el núcleo de la Tierra. Todo lo que hay en nuestro planeta, los seres vivos. Un ciclo del agua. Un volcán en explosión. La biodiversidad. Un libro precioso acerca de nuestro planeta Tierra. Un libro precioso acerca de la Tierra.